Música ¿Qué haces amiguitos? Mirá que facha Mirá con la que estás ahí con la guinda Abrazándola ¿Eh? Se extraña, eh Uff, un mal toque Bueno, ahí nos vamos acomodando Ya tenemos bastante gente Les voy contando un poquito Gustavo, está desde el principio Desde el principio de esta locura Eh, nos hemos conocido Ahí trabajando, participó Del ascenso del primer año, el que estuvimos hablando Con Fernando el otro día Eh, tuvo algunas Lesiones graves en el club, ahí un poco Con la rodilla, operación, ya también nos puede Nos va a ir contando Y bueno, está, es una de las personas Que está mucho dentro del club, por eso también lo hemos Elegido hoy, para la segunda entrevista Eh, así Así nos puede meter un poco en la realidad Y en lo que se vive el día a día Que, que bueno, que es intenso Que es lindo Y que, como decíamos hoy Se extraña Este Ya, ya, ya vamos metiéndonos directo Gus En la entrevista Yo sé que sos uno de las De los chicos que se ha sumado Eh, sin haber participado A rugby en otros lugares Pero antes anduviste por otros deportes Contame un poquito de eso Estuviste en el fútbol, ¿no? Sí Toda mi vida jugué a la pelota Era un apasionado del fútbol Pero cuando Descubrí el rugby Nada que ver Me enamoré Del deporte Del club Me cambió la vida Es así Me cambió la vida Yo era una persona Que jugando a la pelota Eh, quería ganar siempre Eh, protestaba a todas Eh, y el rugby Me cambió Me cambió la mente Y sobre el otro costado Del deporte Sí Todos mis amigos de la infancia Que me conocen Me dice Sos otra persona Hijo de puta Venías a jugar a la pelota Antes que te ibas a pelear con todo Le hablabas al árbitro Y ahora Cuás a rugby Y no habrá nada Entonces Me cargan Por eso Che ¿Y a qué edad Tenías cuando entraste al club? Como para que vean, ¿no? Y ver el cambio Porque no es que lo hiciste de chico Treinta y seis A los treinta y seis O sea O sea que se puede cambiar de viejo ¿Podemos confirmarlo? Sí Se puede Se puede Escuchame amiguito Te pido un favor A ver si te complico mucho ¿Tenés alguna luz Para aprender más ahí? Porque te veo un poquito oscuro Me gustaría que te vean mejor A ver Si me hace Si no te complico mucho, ¿eh? Pero poneme derecho Poneme derechito ¿Ahí? Ahí te veo mucho mejor Se te va a calambrar el brazo Por ahí Pero bueno No importa Bueno, vamos Vamos ¿Qué te iba a decir? Decíamos hace un rato Que Te tuvimos Tuvimos la suerte Bueno, yo lo compartí con vos Dentro de cancha El primer año Lograr el ascenso Que era el objetivo En aquel 2017 Y pasar de la segunda Del empresarial A la primera ¿Cómo recordás ese torneo? ¿Qué te acordás De esa primera experiencia? Bueno, yo lo que Mirá Yo empecé a ir al club Gracias a Lecaíto Que es un amigo De toda la vida Jugábamos a la pelota Junto Los martes Y yo ya estaba gordísimo Entonces me dijo Mirá Vamos a hacer este proyecto En el club Si querés venir a entrenar Y después ¿Qué onda? Y nada Empecé a entrenar Martes y jueves Y nada Me encantó La metodología Que tenían para entrenar De todo Y ahí empecé Empecé a entrenar Martes y jueves Ahí al camino de cintura Y bueno Después Empecé a sumar minutos En intermedia Y Cuando me tocó Debutar en primera Fue algo que No sé No me lo voy a olvidar más Porque encima Tuve la suerte Después de marcar Mi primer traje Y seguía Así que fue algo Hermoso Muy lindo Le contamos a la gente Por ahí Se me olvidó Ahí en la presentación Por ahí en la presentación Se me olvidó Gustavo juega de Wynn Así que bueno Para un Wynn Poder definir una jugada Es algo Algo fundamental Si bien Como decíamos El otro día con Fernando Hay muchas variantes De funciones De los jugadores Dentro De Dentro de la cancha El Wynn Se caracteriza En parte por eso Así que bueno Te quedó el recuerdo Debut Y encima mojar Soñado Me acuerdo que jugué Para Intermedia Y cuando Faltaban 15-20 minutos Para que termine Lecadito me dice Bueno andá a cambiarte Que va de suplente Para el plantel superior Y entré Creo que en el segundo tiempo Y tuve la suerte De marcar el try En mi debut ¿Te acordás Cómo fue La jugada Más o menos? Sí Salimos a apretar arriba Salgo a bloquearlo Me rebota La agarro Y corrí De mitad de cancha Hasta abajo del H Ah tremendo Sí Me acuerdo que todo gritaba Abajo del H Abajo del H Claro Es característico Para después poder Patear la conversión Un poco más cerca Que siempre sumar Los dos puntos Viste Están variantes Tantas variantes De poder sumar Que siempre Se está buscando El máximo De puntos Aunque sea En un try De apoyar un poquito Más cerca Para después meter Los dos juntos Me decías de Lecado ¿Sabés qué? Me acuerdo un día Estar llegando El primer año fue Estar llegando al club Con Lecado Habíamos compartido El viaje en el auto Y Y me acuerdo Que te vimos a vos Llegamos Estábamos un sábado Para infantiles Y te vimos a vos Ahí parado Y voy a cometer Una influencia Con Lecado Pero él me dijo Miralo este Messi Y me dice La verdad que yo No puedo creer Cómo se enganchó Este pibe Me dice Porque Lo he visto Como decías vos En ese papel De que te conocían En el barrio Ahí medio Con turbulento Y si Estamos acá Se enganchó De diez Me dice Contame Por qué Por qué arrancaste Ayudar ahí Los pagos Con las infantiles O qué te picó No De entrar al club Una vez que pisás Las puertas Del club Entrás A mí me cambió La vida Y Es Yo siento Como mi forma De agradecerle Al club De todas Las cosas Que nos dan Es eso Brindarle Todo Mi tiempo Cuando puedo Al club Entonces Si puedo colaborar Con las infantiles Voy a colaborar Si tengo que dar Una mano Yo iba a buscar Los elementos Para entrenar Voy Entonces Es como mi forma De agradecerle Todos los que nos dan El club A nosotros Ahí ya me estás Me estás llevando También para otro tema Que es otra de las cosas Que todavía no nombramos Porque realmente Gustavo está mucho tiempo Dentro del club No es casualidad Que Hayamos elegido A él Para poder Hablar Y meterlos En la realidad De Camineros Rugby Gustavo también Colabora Permanentemente Con todo lo que es Utilería Colabora Está a cargo En realidad O sea Que hace las veces De jugador De entrenador Y también se encarga De todo el material O en su gran mayoría Porque prepara Las camisetas Cuando nosotros Llegamos al vestuario Está todo listo Así que Contame un poquito ¿Qué sentís en eso También? En ese costado Más allá del agradecimiento ¿No? ¿Cómo lo vivís vos Día a día? A mí Me encanta Podés llegar al vestuario Empezar a acomodar Todo Las camisetas Ordenarlas Ordenar Los llores Cuando los tengo Las medias Podés disfrutar eso Es algo que Que me encanta Y después Ver la reacción Que tienen ustedes Cuando entran al vestuario Todos sentados Y empiezo a repartir Las camisetas Y meternos ya En partido Entonces Es algo que Lo disfruto mucho Y Estoy agradecido Al club Por dejarme Poder hacerlo Este ¿Qué En qué ¿Qué pensás Además de nuestras caras O eso Cuando estás ahí? Porque la verdad que Uno entra Y no es que están Las cosas listas Están extremadamente listas Porque Vos podrías quizás Qué sé yo Dejar Así como sale Ponerlas arriba De la mesa Y muchas veces Están todas preparadas En el lugar ¿En qué vas pensando Cuando te vas preparando ahí? No Pienso que Cuando lleguen Todos Tengan Ya sus cosas listas Y lo único Que tienen que hacer Es cambiarse Enfocarse en el partido Y salir a disfrutar después En eso Bueno El otro día Con Fer Charlábamos un poco Y decíamos Que está bueno No solo Para lo deportivo También para la Comunión social Del grupo Esto de que El club te deja Y como Ya todo servido Para vos dedicarte Al deporte No servido En el que te regala Todo Sino que Tenés lo necesario Para vos Entrar Y no tener Ni que Más que abrir el bolso Y ponerte tus botines Y está buenísimo Sabés que Vamos como de a poco Desandando No para de tener caras Este Gustavo Ariel De Guizamón Porque todavía No llegamos a lo que En realidad O sea digo Vos por fuera De todo lo que Hacés en el club Tenés tu trabajo Contame Contame Que haces Y como es El día a día Ahí Yo trabajo Para Metrogas Y En el sector Que estoy yo No es tan Tan bueno Porque Soy como El lado malo De la empresa Entonces La función Que tengo yo Es Lamentablemente Y acortarle gas A la gente Que no pasa Y como sabrás Hay gente Que se lo toma mal Y entonces Tienes una discusión Entonces Nada A veces que terminás Con el bocho Quemado Entonces Llego al club Y me olvido de todo Entonces Es como mi cable De la tierra Y entonces Estoy esperando Llegar martes O jueves A las 8 De la noche De ir al club Para olvidarme De todo Entonces Ser feliz de nuevo Es el cable a tierra Viste Cuando pasás Por ese portón Es como que Realmente Es una casa Porque yo Lo tiraba también Con Fernando Decíamos No te preocupás Ni de mirar El bolso de reojo Viste Porque Entrás Y lo tirás Y vos sabés Que va a aparecer Por ahí Un día El otro día Me había pasado A mí De no encontrarlo Al otro día Las ganas Me pasó Una de las últimas veces De no encontrarlo Y era que Se lo había llevado Alejandro Bogado Que lo había visto Con un par de bolsos Y como había que ir Para el sintético Levantó todo Y lo llevó O sea Porque es El espíritu Así que ¿Y cómo estás Ahora con el trabajo? ¿En qué estabas? ¿Estás todo parado? ¿Estás yendo? ¿Estás haciendo algo De tu casa? Empecé hoy Nada No Empecé hoy Sí Fui a la empresa Y no tenían Hechos los permisos Así que me tuvo Que volver a casa No me quedó atrás Bueno Comienzo con suerte Sí Lástima que me hicieron Levantar el tono Para ir a la empresa Y después Morderme ¿Viste? Bueno Pero peor Hubiese sido Quedarse de ahí ¿Viste? No hay que trabajar Igual Ya quería salir Porque ya no aguantaba Más ¿Viste? Estás encerrado Ya no aguantaba Más ¿Cómo lo vivís esto? Vos vivís solo Pero tenés dos hijas Le mandamos un beso Ahí a las chicas Ya que estamos Sí No, vivo solo Sí Y la tengo Martes y No Lunes, miércoles y viernes Y fin de semana De por medio Entonces Cuando no las tengo Se complica Se extraña Y bueno Por suerte Los martes y jueves Tengo Que ir al club Entonces No las extraño tanto Pero bueno Claro Tenés la cabeza Pero ¿Cómo lo llevan ellas? Por ejemplo Para los chicos También No es fácil Terminar de entender En qué estamos No Pobres Están súper Estresadas Los profesores No paran De mandarles trabajo Entonces Ya en un momento Que los pobres Están con la cabeza A full Y nada Necesitan también Un poco parar Porque los profesores A veces no entienden Demandan Trabajos O demandan Que tienes que Entregar trabajo Un sábado Un domingo Entonces Sin el colegio De lunes a viernes Y ahí entra Entre el cortocircuito Sí Viste Uno que quizás Le habla distinto Entonces ellas Están quemadas Entonces ahí Viste Hay una explosión Pero bueno Tratamos de llevarlas Lo mejor posible Viste Tienen una relación Especial ahí Yo siempre veo Suben cositas Que el instra Son muy compinche Con tus hijas Te acompañan mucho A los partidos También Hay que decirlo Sí La verdad que Si me siguen A todos lados Toda la locura Que quiero hacer Ellas Siempre Con pulgarla arriba Dale pa Dale pa La verdad que No me puedo Quisar Hasta Hasta las transmisiones En vivo Me acuerdo Amigo Que te siguen Cuando no pueden ir Sí La verdad que Son dos genial La verdad Siempre Una palabra Aliento Y Que siga Para adelante Viste Mientras Todo lo demás La familia Todo me dice Estás loco Por el deporte Por el contacto Que te fue lastimada Que te fue Y ella siempre Dale pa Seguí para adelante Que Si es lo que te gusta Están siempre Tiraron un mensaje Tiraron un mensaje Que leía Sobre tu jugada Del trail Dice La adrenalina Habrá tenido Esa corrida Que dice No me lo vio más La verdad No me lo vio más Nunca se mira Nunca se mira para atrás Ahí te Se me fuiste Amigo Ahí lo vamos A ir esperando Hola Mientras se Reconecta Este Mira para atrás Ahí te volví Ahí volviste Sí Nunca para atrás Como en la vida Exacto Mirá quien se suma Jacqueline Riscal ¿La ubicás? Jackie Qué Qué ídolo La verdad Es como Hablaba el otro día Te contamos Con Leo Cómo se extraña Todo Extraño todo Para mí El club Es Es La otra parte De mi familia Extraño a todos El otro día Hablando con Michita Extraño La vez pasada Estaba ahí cerca De la casa Y Nada Y me invitó a comer Fui a comer Ahí Con Walter Con el abuelo Con Con el herano Entonces Es mi familia El club es mi familia Contale Contale a la gente Quiénes son La familia Que hablamos Que para mí La familia de Santino Fue el primero Que ubiqué en el club Por estar ahí Ayudando en infantiles Pero Contale Contale vos Bueno La familia de Santino Santi es de infantiles Jugador de infantiles De club Y bueno La familia Que está compuesta Por Por Jacqueline Por Walter Por el abuelo Que nunca me acuerdo El nombre Y por Y a la hermana de Santino Que tampoco nunca Me acuerdo el nombre Soy malísimo Con el nombre Nos pasa a todos los profes Ya tranquilo Estamos en vivo Es televisión En vivo Escuchamos Bueno Y ellos Aparte Sigue al plantel superior A todos lados Eso es lo que tiene De particular A todos lados Es como nos contó La vez pasada Alecado Que el día Que fuimos a San Navarro Que lamentablemente Nos golpeó mucho Esa derrota Y que no No le pudimos dedicar Un triunfo a ellos Que esa semana Ellos venían Medio complicados Con el asunto De la plata Y todo Y el abuelo Que hizo esa locura De De pedir plata Para poder ir A vernos Es algo que O sea A mí Me marcó mucho Bajar del micro Y saber Que no Que no iban a venir Y de repente Encontrarnos Que estaban ahí Esperándonos a nosotros Es algo que A mí me marcó mucho Y Los llevo en mi corazón Y Los quiero mucho Son una linda familia O sea Tenemos un montón De gente Ahí vamos Vamos a ser buenos Al abuelo No tengo ninguna red social No sé si tiene Pero Al más grande Al hermano más grande De Santino Llama a Tommy Lo estuvimos chequeando Somos malos con los nombres Pero sabemos Lo tenemos del primer día Ahí Hay un montón de familias Dentro del club A lo largo Digo Si alguien no No estamos nombrando hoy Saben que Esto va a seguir Las entrevistas Así que Vamos a ir hablando De todas Y a lo mejor A alguna le toca estar acá también Ya que Ya que hemos ido Nombrando ahí también A la familia Contame Contame Que Algo Yo la otra vuelta Hablando con un conocido Me También Con pinche de club Es de otro lado De la plata Y me decía Te mando un saludo Es el gato El gato Bajo En Instagram Es el bajista De sueño de pescado Y me decía Pensá en los chicos Lo que deben estar Extrañando la inmensidad De sus clubes Porque si nosotros Si nosotros No lo podemos razonar Que aún Por ahí No comprenden Algunas cosas O al principio No comprendían Lo que deben estar pasando ¿Qué mensaje Le mandarías A esos Que nos acompañan Martes y jueves O nosotros Estamos ahí Haciendo El aguante También Para que puedan Este deporte A las juveniles A las infantiles Nada Que tengan fe Que pronto Nos vamos a volver A juntar Y lo vamos a tener Ahí martes y jueves Para Para enseñarles Lo que sabe uno Y que Nada Que aguanten Un poquito más Que aguanten Que ya volvemos Escuchame una cosa Se sigue sumando gente Lo tenemos ahí A Yamila Le Guizamón No sé si Pudiste ver Lo tenemos al Rayito También por ahí Le mandamos un saludo Este Fernando también Que estuvo el otro día Hablando con nosotros Ahí Se ha ido sumando Saludos a todos Enero Dice Lucas Roja También Estamos llegando Estamos casi Hablando el pico de rating El otro día 24 Vamos con todo Vamos con todo Este Mirá Fernando Pone hermanos de la vida Como no quiero a Fer En realidad Quiero a todos Pero con Fer Bueno Vivimos cosas Buenas y malas Y bueno También tengo Un aspecto Mucho Muy grande Por él Tremendo Tremendo la verdad Este Te vamos a Te vamos a ir Levanto amigo La verdad que Te agradezco Primero Igual No te me vas a escapar Así de fácil Te agradezco infinitamente Sé que Por ahí No te No es tu lugar Más cómodo Este Sé que el lugar Cómodo es adentro Del club No me caga de duda No hace falta Que me lo digas Porque yo te conozco Así que Agradezco que hayas Estado acá Por el tiempo Por el esfuerzo Que le pones Al club Día a día Y bueno Por bajar un poco La guardia Y dejarnos Entrar ahí Así que nada Te agradezco Te quiero un montón Te extraño a vos Te extraño a todos Los chicos del club Decirte esto Y Y meterme ya en lo último Que es Suponente que nos dan Nos dan la opción De De tener Una salida Ahí Escapatoria Viste que ahora se va de a poco Todo lo que es La cuarentena Se va Se va Como se dice Se va aflojando A poquito Volvimos Bueno Te decía Hasta donde me escuchaste Te escuché Que si Liberaban Para hacer algo Que Te dan una tarjeta verde Y te dicen Te dan la tarjeta verde Y dicen Podés ir para el club Contame Cómo te imaginás Ese momento No Que el otro día Hablaba con un amigo Y Le tiré Le Me decían Decir Que puedo salir a la calle Y Me voy corriendo Le dije Y me fijé En el GPS Cuánto eran 14 kilómetros Y me iría corriendo Te vas corriendo Con el bolso Al día De tipo Hot Gun Y Todo Contame Desde que pasás El portón Hasta que arranca El entrenamiento Contame Todo Todo Que es lo que haces Día a día Contámelo ahora Cómo sería Esta vuelta Nada Llego Ahí al mismo Cintura Bueno Dejo la moto Y cuando Ya entro Es como te decía Me olvido de todo Y solamente Pienso En Entrenar A los juveniles Darles una mano A Emiliano A vos A Buba Y después Que lleguen A las 9 de la noche Para Entrenar Y Mirarle con todo Y preparar el partido Para el día Domingo Bueno Gustavito La verdad Que ha sido Un placer La vuelta Será genial Dicen por ahí Esperemos que sí Esperemos que pase Rápido Este tiempo Que nos queda Le agradezco un montón Ya te dejamos Que vaya saliendo De vivo Así yo Yo hago el cierre Y decirte Bueno Si querés mandar un saludo A alguien Dale Bueno Primero a mis hijas A Zoe Y a Emma Y después Bueno Agradecerles A Pablo A Hugo Al Perro A Lecado A Emiliano A todos Que nos brindan Día a día Para que nosotros Lo único que tengamos Que hacer Es entrenar Y El domingo El día del partido Rompernos los huesos Para Para tener Un buen partido Y un buen triunfo ¿No? Así que nada Quería agradecer A todos ellos Los extraño un montón Ya quiero Poder verlos Abrazarlos Y nada Solamente eso Nos vemos ahí Nos abrazamos en breve Amigo Te quiero mucho Te quiero mucho hermano Chao Lechu Vaya nomás